¡Wow! ¿Y este amuleto de luna? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué me sucede? ¡Ah! ¡Oigan! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ay no! ¡Es Catnap! Oye, Catnap, ¿es tu hermana? Sí, se parece a ella, ¿verdad? ¿Hermana? ¡Hola, hermana! ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Muños! 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 ¡Pequeños bocabillos para mami! ¡Oh! ¡Tenemos que irnos, hermana! ¡Corre! 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 ¡Sígueme! ¡Oh, mi Longlegs nos persigue! ¿Qué hacemos? ¡Corre! ¡No quisiera jugar con esa arañota! ¡No pueden escapar de mami! ¡Sigue ahí! ¡Tenemos que cruzar la lava! ¡Bien! ¡Ten cuidado! ¡Estoy detrás de ti! ¡Oh! ¡Se trepó en los muros! ¡No se vale! ¡Oye! ¡Y araña! ¡Te guió su telara! ¡A los cúneles! ¡Deprisa! ¡Corre! ¡A los patras! ¡A los patras! ¡A los patras! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Sus arañas! ¿Qué hago? ¡No tengo armas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta ratita tiene garras! ¡Te haces más fuerte! ¡Vayan tras ella, mis niños! ¡Ah! ¡Estas arañas son fuertes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tomen esto! ¡Bien hecho, hermana! ¡UF! ¡A la cinúa por aquí! ¡Ah! ¡Son demasiadas! ¡Solo vayan al final! Aradnidos de guiondos. ¡Quiero ver que detengas a mis pequeñas! ¡No! ¡Tú me empezó! ¡Calma, yo te cobro! ¡Son muchas! ¡Vamos, hermana! ¡Bien! ¡Llegué al otro lado! ¡Vamos, chicos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Te ayudaré! ¡¿Cómo vas a matar a mis niñas?! ¡Ay, no! ¡Es ella! ¡Así no es! ¡Como debió terminar! ¡Qué teñojo! ¡Ay, no! ¡Está molesta! ¿Qué haces? ¡No te comerás a mi hermana! ¡Ven, Hannah! ¡Vámonos! ¡Guau, guau! ¿A dónde vamos? ¡Me dolió! ¡Cielos! Parece que perdimos a Mami Long Legs. Creo que caímos en el sótano. ¿En el sótano? Ah, momento. ¿Y eso? ¡Quiero ver! ¡Ah! ¡Mientras tanto, buscaré una salida! ¡Parece un disco! ¡Ah! ¡Bien, Katnab! ¡Adelántate! Iré a ver. Tal vez me dé información. ¡Bien! ¡Salta por aquí! ¡No mires la lava! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya casi llego! ¡Ja! ¡Ajá! ¡Lo hice! ¿La hermana de Katnab? ¡Wow! ¡Una visión! ¿Es Playtime Home? ¡Sí! ¿Dónde estoy? ¡Sí! ¿Por qué no hay nadie? ¿Es su hermana? ¿Acaso es una pequeña niña? ¿Quieres conocer a Vargo? ¡Sí! ¡No quieres ser Purple! ¡Sí! ¡Se escapa! ¡La visión se adelanta! ¡Sí! ¡Bien! ¡Me pegaré el muro! ¿No quieres aprender matemáticas? Por poco. Bien, ya perdí. ¡Alto! ¿Podría esconderme en esto? ¿No me verás? ¡No, no, no! ¡No es buena idea! ¿Hay alguna puerta aquí? ¡Esperen! ¡La puerta! ¡No abren! ¿Qué pasa? ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Oye, Hana! ¡Baja! ¡Encontré una salida! ¡Bien, ahí voy! ¡Bien! ¡Apuntemos al Slimey! No sabemos qué peligros hay aquí. ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Vamos, Catnap! ¡Bien, por aquí! ¡Ten cuidado! ¡Es prototipo durmiendo! ¡Salgamos antes de que despierte! ¡Mira por ahí, Catnap! ¡Es Piki Piki! ¡Porque siempre soy yo! ¡Hay que salvarla! ¡Oh, pero rápido! ¡Alguien vino! ¡Ayuda! ¡Shh! ¡Shh! ¡Y no hables! ¡Silencio, puerca! ¡Perdón! ¡No queremos despertar a prototipo! ¡Ah, cierto! ¡Te sacaremos de ahí! ¡Muy bien! ¡Abramos el cofre! ¡Una llave! ¡Perfecto! ¡Oh, perdón! ¡Me emocioné! ¡Deprisa, vámonos! ¡Hola! ¡Bien! ¡Te sacaré de ahí! ¡Oh, perfecto! ¡Vamos! ¡Antes de que prototipo! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡La transformación! ¿Tengo una cola? ¡Nos escuchó! ¡Ay, no! ¡Corran! ¡Tenemos que irnos! ¡Corran! ¡Vámonos, Piki Piggy! ¡Ay, no! ¡Invocó Jodis de seguridad! ¡Nos rodean! ¡Ay, no! ¡Atrás! ¡Te protegeré! ¡Cuidado! ¡Elimpiáramos! ¡Ay, no! ¡El techo se cae! ¡Oh, las explosiones quebraron el techo! ¿Qué hacemos? ¡A correr! ¡Antes de que nos atrape! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Corre, corre! ¡Ah, teníamos que salvarla! ¡Vamos por aquí! ¡Antes de que prototipo nos siga! ¡Vamos, puerca! ¡Voy! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos, chicos! ¡Por aquí! ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Prototipo es muy aterrador! ¡Sí, está molesto con nosotros! ¡Quiero saber qué le pasó a la hermana de Catnap! ¡Estoy cerca! ¡Oh, yo también! ¡La extraño! ¡Alto! ¡Sé quién podría ayudar! ¡De veras! ¡Llévanos, puerca! ¡Sí! ¡Síganme! ¡Después de ti! ¡Pero tal vez sea difícil! ¡Llegamos! ¡Oh, al fin! ¡Hola! ¡Es Bobby Abrazoso! ¡Bobby! ¡Hola! ¡Tenemos una petición! ¿Sabes algo sobre la hermana de Catnap? ¡Te lo diré! ¡Si me vences en un circuito! ¿De objetivos? ¡Oh, vamos, Bobby! ¡Oh, no hay tiempo! ¡Me transformo! ¡Alto! ¡Ah, no de nuevo! ¡Guau! ¡Te conviertes en gaza! ¡Una bola de pelos! ¡Lo siento! ¡Eso da asco! ¡Nos pasa a los mejores! ¡La transformación sigue avanzando! ¡Debo detenerla! ¡No tienes opción! ¡Hazlo! ¡Tú puedes! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Tú puedes! ¡Confío en ti! ¡Bien! ¡En tres, dos, uno! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Tengo la ventaja! ¡No ganarás por mucho! ¡Te veré en la meta! ¡Cayó el segundo! ¡Ahora el tercero! ¡Yo también voy tres! ¡No vas a ganar! ¡Oh, alto! ¡Bobby me pasó! ¡Estas fúas están heladas! ¡Tenre cuidado! ¡Bien! ¡Otro menos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Bellos! ¡Pallé! ¡Necesito acercarme! ¡Oh, me duele! ¡Vamos, Halak! ¡Continúa! ¡Listo! ¡Otra vez! ¡Ja, ja! ¡Aletí! ¡Oh, alto! ¿Estamos empatados? ¡Tengo que llegar primera! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Un objetivo más! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡La meta! ¡Oh, lo hice! ¡Lo hice! ¡Gané! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¿Y Catnap? ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Ahora, Bobby! ¡Confiesa lo que sabes! ¡O usaré mis garras! ¡Bueno! ¡Vi un disco en Azun Amigo! ¡Es perfecto! ¡Sé por dónde ir! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Es por aquí! ¡Oh! ¡El cuarto de Azun Amigo! ¡Adoro este cuarto! ¡Ah! ¿Ven algún disco? ¡Esperen! ¡Oh! ¡Lo veo! ¡Es un disco! ¡Tengo que subir! ¡Suerte, Hanna! ¡Si te caes, te atrapamos! ¡Bien! ¡Subamos! ¡Y ¡Woo! ¡Alto! ¡Hay fuego! ¡Tendré que subir escalando! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tú puedes, Hanna! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Usa tus reflejos de gata! ¡Está muy alto! ¡Sé que yo no podría! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Y ¡lo hice! ¿La creación de la hermana? ¡Vamos a ver! ¡El laboratorio! ¡La máquina se activó! ¡Ayúdo, papá! ¡Esperen! ¿Es gas de Poppy? ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Séntesme de aquí! ¿Qué me pasó? ¡Ah! ¿Por qué tanto alboroto? ¡Es Catnap! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Ay! ¿Quién eres? ¡Soy Catnap! ¡Tranquila! ¡Yo te cuidaré! ¡Seré tu hermano! ¡Oh! ¡Ven! ¡Bueno! ¡Conocerás a mis amigos! ¡La visión! ¡Avanza! ¡Hola a todos! ¡Está de vuelta! ¡Hola, Catnap! ¡Oh! ¡Háganla sentir como en casa, chicos! ¡Háganla sentir como en casa, chicos! ¡Hecho, Catnap! ¡Lo prometemos! ¡Muy bien! ¡A dormir! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡La visión se corta! ¡Wow! ¡Tengo que saber más! ¡La pequeña Hanna cree que puede escapar de mí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh, mi long legs! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Regresa en este instante! ¡Aléjate de ella! ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡Sigue siendo muy fuerte! ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué hago? ¡Ojalá tuviera más poder! ¡Oh, wow! ¡Hanna, eres un critter! ¡Tengo otro poder! ¡Bien! ¡Toma esto, mobi long legs! ¡Déjanos en paz! ¡Ah! ¡Auch! 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 ¡Cielos! ¡Eso fue increíble, Hanna! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Ten cuidado con eso! ¡Es cierto! ¡Vamos! ¡Necesitamos un escondite! ¡Sí! ¡Prototipo sigue suelto! ¡Ah! ¡Sapi! ¡Ya que escuche voces! ¡Hola de nuevo! ¡Oh, es Bobby! ¡Hola, Bobby! Buscamos un escondite. ¡Ah! ¿Por qué no usan este lugar abandonado? ¡Oh, es perfecto! Esto podría ser una gran base. ¡Miren! ¡Hay un cofre aquí! ¡Oh! ¿Saben? Como seré una gata, hagamos la mejor y más grande casa de gatos. ¡Oh! ¡Eso suena bien! ¡Bueno! ¡Pero deshagámonos de las cajas! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Oh! ¡Es tan bonito! Creo que haré mi cuarto aquí. ¡Oh, Catnap! Estás agrandando el pilar. ¡Sí! Voy a poner una cama de gatos aquí arriba. ¡Oh! Voy a poner el mío aquí. ¡Oh! ¡Será fantástico! ¡Vayamos a ver al resto! ¡Wow! ¡Bobby! ¡Es una cocina perfecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡La cocina! ¡Es hora de comer! ¡No! ¡No! ¡Aún no! ¡Dame comida! ¡Dame comida! ¡Oh! ¡Ay, pollo! ¡Ay, pollo! ¡Sí! ¡No tengo nada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Te daremos algo, Catnap! ¡Ah! ¡Voy a derribar cosas! ¡Estoy molesto! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Vas bien, Bobby Abrazoso! ¡Ya quiero ver cómo quedará! ¡Gracias! Muy bien, continuemos con la torre de gatos. ¡Ya quiero tomar una siesta! Muy bien, ahora voy a decorar. A ver mi cama por aquí. Luego una linda alfombra rosa en el piso. ¡Oh! ¡Wow! ¡Es perfecta para dormir! ¡Luce muy bien! ¡Oh! ¡Gracias, Catnap! ¿Te gustan las plataformas? ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Hagamos escaleras! ¡No puedo saltar tan lejos! Bien, vamos a seguir decorando mi cuarto. ¡Ah! Vamos a colocar un poste para rascar aquí. ¡Perfecto! ¡Adoro mis postes para rascar! Después pondré más por acá. Y una caja. ¡Oh! ¡Wow! ¡Está tomando forma! ¡Lo último! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Una afilada sierra para afilar mis garras! Bien, vayamos a ver qué están haciendo. a los demás. ¡Oh! ¿Qué haces abajo? ¡Oh! ¡Hana! ¡Oh! ¡Ah! Terminé de hacer el baño por aquí. ¡Una caja de arena! ¡Perfecto! ¡Lejos de todo para que no apesten! ¿Y esto? ¡Use una pelota! ¡Ah! ¡De hecho, me gusta! ¡Oh! ¡Quiero jugar! ¡Mi turno! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso sí! ¡Me alegra que les guste! ¡Oh! ¡Es un gran hogar, Hannah! ¿Qué hace, Bobby? ¡Vayamos a ver qué hace! ¡Bobby! ¿Qué hiciste? ¡Es el que a cocinar! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Luce bien! ¡Espera! ¡Huelo algo aquí! ¡Oh! ¡Hay pescaditos! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¡No! ¡Oh! Esta base es grandiosa, pero... ¡Oh! ¿Saben? Estoy cansada. Tomaré una siesta. ¡Hay que descansar! ¡Que descansen! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Que no las muerdan! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Fue una explosión? ¡Es prototipo! ¡Corran! ¡Los encontré, gatos malos! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Esto es malo, Catnap! ¡Oh! ¡Atrás, hermana! ¡Yo te cubro! ¡Ay no! ¡Los Creepers Hoggy! ¡Ay no! ¡Alto! ¡Es muy fuerte! ¡No puedo hacer mucho! ¡¿Qué pasó? ¡Corre, Hannah! ¡Vete! ¡Sólo nos queda que te transformes por completo! ¡Prometo que lo salvaré, chicos! Tengo que saber qué le pasó a la hermana de Catnap. Muy bien. ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Es Brincolín! ¡Hola! ¿Sabes algo sobre la hermana de Catnap? No, pero sé dónde hay otro disco. Tenemos que evitar a la profesora. ¿La profesora? ¿De qué habla? ¡Les habla la señorita Delight! ¿Les gustaría recibir una clase? La verdad, no. ¡No, gracias! ¡Ay no! ¡Estoy atorada! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Se fue la luz! ¡Es hora de aprender! ¡Ay no! ¡Nos persigue! ¡Cuando vuelva la luz, debes mirarla! ¡No podrá moverse! ¡Ah, bien! ¡La señorita Delight va por ustedes! ¡Van a terminar castigadas por esto! ¡Ah, bien! ¡Lo haré luego! ¡Ah! ¿Dónde está el disco? ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Cuidado con la lava! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Es el disco! ¡Ahí está! ¡Lo hice! ¡Bien! ¿Muerte de una hermana? ¡Oh! ¡Veamos! ¡Oh! ¿Qué? ¿El laboratorio? ¿Qué pasa, Tena? ¡Al fin es hora! ¡Te probaste, Digna! ¡Ah! ¡Bueno! Cuando seas como yo, podrás merodear la fábrica tanto como quieras. ¡Está bien! ¡Hagámoslo! ¡Hace ruidos! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡Funcionó! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Ahora no te metas en muchos problemas! ¡No! ¡Iré a divertirme! ¡Wow! ¡La visión! ¡Avanza! ¿Qué? ¡La guarida de prototipo! ¡Ah! ¿Qué es esto de ahí? ¡Oh! ¡Ten cuidado, Kitty Nap! ¡Oh! ¡Esto es malo! ¡Vaya! ¡Ya me haces! ¡Alerta! ¡Te intruso! ¡Lo activó! ¡Intruso! ¡Intruso! ¡¿Qué hace?! ¡No! ¡Oh! ¡Popy Play Time Go será mía! ¡Ay no! ¡Qué mal! ¡La visión terminó! ¡Hay que salvar a Kitty Nap! ¿Por dónde empezamos? ¡Oh! ¡Tenemos que resolverlo! ¡Ven! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡La luz! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Vamos, Brincolin! ¡Por aquí! ¡Ay no! ¿En verdad creyeron que eso podría detenerme? ¡Es hora del castigo, pequeñas niñas! ¡Espera! ¡Ah! ¡Qué ocurre! ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Tome esto, señora Adelaide! ¡Estoy mirando! ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo hagan! ¡No! ¡Ja ja! ¡Lo hice! ¡Wow! ¡De hecho fue genial! ¡Vamos! ¡A la guardería de prototipo! ¡Hay que salvar a mi hermano! ¡Por aquí! ¡La guardería de prototipo! ¡Tenemos que estar aquí! ¡Ana! ¡Aquí arriba! ¡Es Katnab! ¡Ayúdame antes de que prototipo vuelva! ¡No queda tiempo! ¡Ven, Brincolin! ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Mira! ¡Son el resto de Creepers! ¿Qué? ¡Oh! ¡Son Piki y Bobby! ¡Hannah! ¡Hannah! ¡Sí, sí! ¡Primero déjame salir! ¡Te sacaremos! ¡Retrocede, Katnab! ¡Muy bien, Hammer! ¡Te vuelves poderosa! ¡Bien! ¡Ahora vayamos por los demás! ¡No lo creo! ¡Es prototipo! ¡Muy bien! ¡Vamos a derrotarlo juntos, chicos! ¡Katnab ha sido una piedra en mi zapato! ¡Atrás, hermana! ¡Ya verás! ¡Katnab! ¡Su amuleto! ¡¿Qué pasa?! ¡Me transformo! ¡Mi forma final! ¡Ah, gatitos malos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cómo una rata es tan poderosa! ¡Toma eso! ¡Esto es por Kitting Up! ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Muy bien, Hannah! ¡Bien! ¡Vayamos por el resto de los critters! ¡Por Dios! ¡Bien! ¡Retrocedan! ¡Lo sacaré! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo hiciste, Hannah! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ya son libres! ¡Pero...! ¡Oh! ¡Pobre Katnab! ¿Qué hago? ¡Lo extraño! ¡Oye! ¿Aún tiene su amuleto, no? ¡Sí! ¡Claro! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Al cuarto haz un amigo! ¡Podría servirnos! ¡Ah! ¿Haz un amigo? ¡Es cierto! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Reparadora! ¡Pondré el amuleto y...! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Regresa, Katnab! ¡Espero que funcione! ¡Vamos! ¡Es Katnab! ¡Volviste! ¡Katnab! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hiciste, Hanna! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Hanna! ¡Qué bueno que te encontré! ¡Oh! ¡Me alegra tener un hermano! ¡Vamos a la Torre de los Gatos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Quiero dormir!